Este día durante horas de la mañana elementos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Fuerzas Especiales desarrollaron allanamientos en la vivienda del joven Benito José Serrato en barrio Los Ángeles, en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Benito José es señalado como posible miembro de la supuesta banda criminal de mitopadía, quienes el día de ayer se habrían enfrentado con las autoridades policiales, dando como resultado dos miembros de la unidad Tigres asesinados. Según el comandante de la Policía Nacional en el departamento de Copán, asegura que el joven Benito José Serrato, quien aparece en una fotografía con supuestos elementos de esta estructura, se entregó ayer a altas horas de la noche a disposición de todo proceso investigativo. Desde ayer de la noche estamos a su granza de vivienda donde supuestamente estaba un ciudadano que estaba siendo investigado por los sucesos que sucedieron en Olancho, el día de ayer donde murieron dos compañeros policiales. ¿Quién es este ciudadano? Es un ciudadano que aparece en una foto de esos demás grupos, debido a eso se ha hecho un seguimiento y ahorita están en el allanamiento para una investigación a futuro para el ciudadano. ¿En ese momento han encontrado armas en algún momento? Por lo menos no, unos cargadores de armas que se encontraron, pero sí, se sigue buscando. ¿De qué tipo de arma? Pistola, pero ciertamente sí. Entonces se sigue la investigación, se sigue la requisa para ver si se puede encontrar algún indicio sobre lo que estamos buscando. Benito José Serrato, el joven que aparece a un costado de la fotografía que lo vincula a la supuesta banda criminal de mitopadía, se habría entregado a las autoridades policiales a medianoche y hoy en horas de la madrugada. Hoy, tras los allanamientos en la vivienda donde reside, el apoderado legal de la familia Serrato ha asegurado que su cliente no tiene nexos con mitopadía. Y lo único que lo relaciona en la fotografía de más de tres años de haber sido tomada. José está consciente de que a él se le señala porque aparece en una fotografía que se tomó hace más de tres años con esa supuesta banda de los mitopadías. Entonces, él de forma voluntaria y anuente a colaborar con las autoridades, pues él se ofreció la noche de ayer, ha convivido con su esposa que es de Santa Rosa de Copán por más de seis años. Tienen dos niños, el primero se le murió, tiene un niño de cuatro, de un año. Entonces, él ya lleva varios años residiendo aquí en Santa Rosa de Copán. Entonces, por ende, pues, será en los momentos procesales oportunos que se va a acreditar su inocencia. Una fotografía es la única que lo vincula a él con estas personas, ¿verdad? Pero de ahí no, él no tiene armas, él está limpio, ¿verdad? Y eso, pues, lo va a decir el acta que emita el juez ejecutor de la orden de allenamiento. ¿A qué se dedica su cliente en el departamento de Copán? Él es comerciante. Instalaron un restaurante, salida a Ocotepeque, ¿verdad? Él trabaja con su suegro. A esta hora del mediodía, el joven Benito Josué Serrato se encuentra en las instalaciones de la DPI del departamento de Copán. Para efectos de investigación, de no encontrarle vínculo alguno con la supuesta banda criminal de mitopadía, podría quedar en libertad en horas de la tarde asegurado la defensa de la familia Serrato. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Villena, yo soy Santiago López, Parable Como Habla. El referente a las noticias en Honduras.